... Una alegría de cómo se resolvió todo el encuentro, este número 16, porque tenemos mucho miedo, mucho miedo después de la pandemia, la fecha que pensamos hacerlo, todo, bueno, nos jugamos, apostamos y salió. Me sorprendió la cantidad de técnicos jóvenes que han venido, caritas que no conocía, y sobre todo que en época de siembra, que andan yendo al campo, todo, sabés que hay gente que trabaja en el campo, pino también, o sea, no era únicamente un comercial que por ahí no tiene que estar trabajando, que puede hacerse un tiempito, que sabemos que el que siembra, en la época de siembra hay que ir. Bueno, había varios también de eso, vinieron. ¿Cuáles fueron los ejes principales de este encuentro? Dos para mí principales, uno era meter un tema que está muy en tapete hoy, que es el tema de los bioinsumos, que siempre es el tema de, se llama biopesticida, y es una palabra que muchos no la quieren porque pesticide es un anglicismo, bueno, pero que viene de los productos bio, que si reemplazan o no los productos tradicionales, hay distintas posturas políticas, no, ahora presentaré eso, la nueva normativa, porque es algo muy nuevo, que está en desarrollo, muy, muy nuevo, entonces plantearlo desde la sanidad vegetal y el monitoreo que hacemos nosotros acá, fue eso muy innovador. Y en otra parte, metodológica, que la tenemos pensada, le vamos a hacer el 2020, vino la pandemia, lo hicimos y quedó, el interactivo. Hoy la tecnología y hay páginas de internet que permiten que quien da la charla no da un monólogo de 45 minutos ahora y se baja, sino que hacía preguntas y respuestas y la gente con los celulares de tecnología respondía. Eso fue el otro gran cambio que hicimos de lo que vinimos haciendo hasta ahora. Entonces, el que disertaba sabía el auditorio que pensaba. Entonces, si en esa pregunta estaba mal acertado o muy alejado de lo correcto. Y sobre eso él iba hablando. Eso fue una modalidad que ha gustado mucho. FMC, como bien dijiste vos, siempre estuvo participando de este encuentro. Para FMC es muy importante, es una empresa que invierte mucho en lo que es, digamos, ciencia, investigación y desarrollo. Y bueno, considera que el monitoreo es clave, digamos. Incluso nosotros tenemos ahora una aplicación que se llama Arc Farm Intelligence, que es una aplicación que consiste en trampas de feromonas, digamos, para cogollera y también para bolillera. Entonces, este año estamos ampliando la red, digamos, la superficie de las trampas, llegando casi a 500.000 hectáreas. Entonces, somos una empresa que invierte en ciencia y tecnología y es por eso que, bueno, no podíamos no estar en este evento tan importante. Superó, creo que ampliamente, las expectativas de nosotros como FMC y de los organizadores por los que pude estar conversando con ellos. Se vio muy buena concurrencia, mucha gente en los pasillos. Y como siempre digo, todos los años que he participado, hoy es el número 16 que vengo participando con asistencia perfecta. Es una reunión técnica, pero una reunión técnica de amigos. Así que uno se encuentra con gente que ve por ahí una vez al año, gente que hace dos o tres años que no ve. Así que siempre es un gusto poder participar en esta jornada. En esta oportunidad lo que nosotros presentamos es una herbicida residual con un modo de acción diferente de los productos que ya están registrados para el control del óleum en el cultivo de trigo.